Cuando se oye a algunos científicos hablar de la datación por carbono 14, se debería pensar que es tan invulnerable como la gente creía que era el Titanic a comienzos del siglo pasado. Pero aquí tenemos un ejemplo de las discrepancias que puede haber. Esto es un britano primitivo muerto durante un ritual. Fue sacrificado y su cuerpo se conserva en turba. Lo descubrieron hace pocos años, pero los resultados de los TETS mediante carbono 14 varían en 800 años entre un laboratorio y otro. Entonces, ¿puede o no el carbono 14 dar falsos resultados? Esto es Santorini, una isla volcánica griega que prácticamente desapareció tras una tremenda erupción que afectó a todo el Mediterráneo y de la cual existen ecos en la Biblia. Un laboratorio fijó la fecha en el 2600 a.C. y otro en el 1100 a.C. Son 1500 años de diferencia. Así que la prueba del carbono 14 dista mucho de permitirnos datar con seguridad un objeto porque el margen de error es demasiado grande. Esta momia se encuentra en el Museo de Manchester. Un laboratorio hizo el sorprendente cálculo de que los huesos eran mil años más antiguos que la tela en que estaban envueltos.